Se saca el veneno que quiero fumar Se saca el labo que ya va a vendar Esta noche no hay quien nos pare Venimos a crecer desmadres y la placa nos para Ya valimos madre, prende el incenso y que siga el cotorreo Subele a la música y parales el dedo Que la envidia alimenta mi día Como un churro de mota y un hb bien fría Hay que celebrar y siempre estar bien alegre Báilele, fíjemele que esto apenas viene Con la mano arriba en los detención nada También todos los que fuman marihuana Con la mano arriba todas esas jaenas Que son de Barbie representan a la raza Todos con la mano arriba los detención nada También todos los que fuman marihuana Con la mano arriba todas esas jaenas Que son de Barbie representan a la raza 420 y aunque se enoje mi vecino Seguiré quemando hasta ponerme bien grillo Ahora pásame un tabaco para que explote Para sentirme arriba para que mi mente flote Y así puedo pasar el tiempo más agusto Poder relajarme y bien grifo lo disfruto Y aunque me digan que apesto a puro humo Que tengo a un coraco que ese no es asunto tuyo Saca del veneno que quiero fumar Y saque la botella pa' adentrar Todos con la mano arriba los detención nada También todos los que fuman marihuana Con la mano arriba todas esas jaenas Que son de Barbie representan a la raza 520 y aunque se enoje mi vecino Mientras a mi me crece el ego Ahora no preocupa que me mantiene eso Yo soy como el payaso a la torre esa discrecio Si me miras blanco ya sabes Me la aviso para afuera Que aquí venimos a hacer fiestas Y termino un desmato Que en el doctor de selva Saquen leyes que aquí brinden con botellas Ya se la sabe Yo soy el selva This is for everybody Little negro en el beat Y a mi Llámame el bellaco Ya 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 Sigo siendo los bellacos Pity Sowen Ya yo Ya yo Es el vernos 420 carnal Ja Yo yo what's up motherfucker The last boy Y toda la talent squad A Mr. Homie hasta acá al Ponte T Distrito Federal Shady Yo what's up Spank Dale que siga un fire Como la antorcha humana También quiero mandar un saludo A mis homeboys de la familia sureña car club Y a un gran hermano en especial A ese nabor carrillo This is my gangsta life homie A mis carnades de la KM rap Para el bopper al casper A ese donkey para el crowder Y para todos mis enemigos Les mando un caluroso y cordial fuck you Fuck all of them Fuck all of them Fuck all of them Fuck all of them No sé, nada Cansan y nada Mitra como todos los que termos mañana Mystery용 Sigue quebrando los controles Pero Negro Merش ¡Suscríbete!